Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, según el momento y el lugar en que nos sintonicen. Mi nombre es Fernando David García Culebro, del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo encuentro. En esta oportunidad conversaremos con la profesora Magdalena Isela González Báez. Docente de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Isela es doctora en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Tuve el maravilloso privilegio de conocerla al coincidir con ella en el doctorado del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. En clases escuchaba con atención sus apasionadas participaciones refiriéndose a la Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripitiro, Michoacán. En cada una de sus reflexiones podía percibirse el amor a su profesión y a la Escuela Normal Rural. Un año después de nuestra ceremonia de graduación, me enteré que Isela había sido cesada de la Normal junto a otros y otras docentes de esa institución por haber asumido una postura crítica y haber hecho una propuesta para la formación de docentes rurales. Hoy me complace presentarla y agradecerle por haber aceptado esta entrevista y conversar acerca del panorama actual de las escuelas normales rurales en México. Le doy la más cordial de las bienvenidas en nombre del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación. Bienvenida, querida Isela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Estoy bien. Sí han pasado cosas complicadas acá en Michoacán. Los saludo a todos y a todas desde este bello estado, desde Morelia. Y bueno, yo también tenía ganas de que otras voces en educación escucharan mi voz, la otra voz que no se escucha. Y bueno, quiero agradecer esta oportunidad. Gracias, Fer, por esperarme. Gracias por la paciencia. Y quiero desde aquí mandar un saludo al doctor Luis Bonilla Molina, director de Otras Voces en Educación, y también a la doctora Luz Palomino, coordinadora editorial de Otras Voces en Educación. Pues sí, aquí estoy, lista, y empecemos a conversar, ¿no? ¿Qué es necesario? Gracias, Isela. Al fin, al fin logramos realizar esta entrevista. Teníamos ya un buen tiempo de estarla planeando, de estar pensando en poder encontrarnos. Pero bueno, hoy tenemos la oportunidad. Querida Isela, cuéntanos un poco tu historia de vida, cómo te surgió el deseo por la docencia, y qué ha significado para ti ser maestra de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Pues bueno, yo, mi interés por la docencia yo creo que fue desde que era joven, y bueno, aquí quiero darle el mérito a mi papá, Ramón González, que bueno, en paz descanse, porque él en mi época de estudiante de bachillerato me motivó y me hablaba de las bondades de ser profesora, de ser docente. Entonces, pues yo me emocionaba y dije, pues yo creo, me hicieron unos test y por ahí me salió que podía ser trabajadora social, maestra, enfermera, y bueno, finalmente hice el examen en la normal urbana de aquí de Morelia, Michoacán, y bueno, sí fui seleccionada y ahí empezó mi amor por la docencia. También recuerdo cuando estaba en cuarto de primaria que el maestro que nos daba las clases, Raimundo Juárez Tapia, en esa época empezaban a dar las dobles plazas y el maestro nos daba por la tarde las clases, pero entonces yo aprovechaba en la mañana y me iba con la maestra de preescolar y recuerdo que yo le ayudaba a dar clases a los niños de preescolar, teniendo yo nueve años, entonces a mí me gustaba el trabajo con los niños. Ya después de que termino la licenciatura en la normal urbana, pues cuando me dan mi plaza, pues me mandan al medio rural y ahí empecé a darme cuenta de esas necesidades que había en la comunidad rural, de las carencias que existían en la comunidad, desde los medios de comunicación, desde las condiciones de la escuela, las condiciones económicas de los niños, de los padres de familia, pues empecé a darme cuenta cómo esas condiciones socioeconómicas y culturales influían en el aprendizaje de los niños. Trabajé en una escuela primaria de organización completa, en dos escuelas del 1988 que egresé, a 1992. Luego me fui a una escuela ya un poco más grande, pero del medio rural, siempre trabajé en el medio rural. Y resulta que en 1995, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación empieza a difundir que iban a crear una escuela normal. Y bueno, yo ya reflexionaba, yo veía que ni había los maestros que necesitaba el medio rural, porque no había el compromiso social con la comunidad, que era aquel maestro que solamente llegaba y cumplía con su horario, y se iba a su escuela, que no había ese involucramiento con la comunidad. Y cuando la sección 18 lanza la convocatoria para crear esa normal de formación alternativa, en 1995, pues yo participo. Y ahí me seleccionaron y estuvimos de 1995 hasta 2004 aproximadamente. Se formaron grupos de licenciatura en educación preescolar, educación preescolar y licenciatura en educación primaria. Y empezamos un arduo trabajo para hacer un diseño alternativo al plan de estudios de 1984, que era el que prevalecía, y luego el de 1997 estaban los dos planes de estudio en las normales. Entonces nosotros empezamos con un grupo de maestros a hacer un alternativo. Y obviamente que también la sección 18 estaba conformando el proyecto democrático de educación y cultura, que es muy importante también aquí en Michoacán, y que a más de 20 años de su puesta en práctica, pues ya hay grandes experiencias, ¿no? Desde preescolar con las escuelas, hasta educación primaria, secundaria, con lo que son las escuelas integrales. Es el PDC. Entonces estaba una efervescencia fuerte por hacer un diseño de educación alternativa en Michoacán. Bueno, para no hacer larga esta historia, yo estuve en la normal hasta el 2003, porque ya teníamos tres generaciones de egresados y no tenían el empleo, no tenían la plaza. Entonces en el sindicato se negoció con las autoridades educativas y se dijo, bueno, la normal se cierra con la condición de que se regularicen los estudios de los estudiantes y se registre pues sus títulos y que puedan ellos tener su plaza. Y así fue, ya no volvimos a convocar a nuevo ingreso. Y a todos los jóvenes que habían estudiado en la normal de la sección 18, se les regularizó con un año más de estudios. O sea, en lugar de haber hecho cuatro, ellos hicieron cinco, pero les dieron plaza a todos. Hasta ahí terminó esa fase que creo que para mí fue muy, muy motivadora y me di cuenta que sí se necesitaba la formación de otro maestro con otro perfil. Y bueno, yo regresé, seguí colaborando con la sección en otro proyecto que se llamó Escuelas Públicas Renovadas, con el cual yo fui al Congreso Internacional de Cuba en el 2003. Y ese proyecto lo llevamos a cabo durante, híjole, casi otros 10 años en una unidad regional de servicios educativos donde había o estaba conformado por 11 municipios. Y bueno, después de eso, hubo un acontecimiento difícil ahí en mi vida familiar con un hijo y tuve que abandonar ese proyecto y regresarme a la escuela primaria. Yo volví con los niños de la escuela multigrado de la comunidad de Los Cerritos. Y ahí pude estar otros tres años, muy contenta de regresar. Pues yo quiero decirles que tengo ya 32 años de servicio y bueno, he podido palpar y vivir esas condiciones muchas veces precarias que hay en las comunidades, esa pobreza, esa ignorancia también muchas veces. Y pude constatar que la primera experiencia de mi carrera con la última en el 2011, pues no había mucha diferencia, no había mucho avance en la escuela rural. Que sí había mejores condiciones en las escuelas materiales y que sí había maestros un poco más innovadores porque estaban ya estos programas de multimedia y de la enciclomedia y eran maestros como jóvenes y estaban empezando a implementar la tecnología. Pero de eso a que hubiera una transformación del maestro con aquel líder, aquel compromiso social con la comunidad, no existía. Entonces yo decía, ¿en qué normal puede existir eso? Pues seguramente es en la normal de Tiripetío porque ahí se forman esos jóvenes. Yo siempre creí esa idea, ¿no? Que se formaban revolucionarios, críticos, los jóvenes en la normal de Tiripetío porque, bueno, tienen cierta fama, ¿no? Y bueno, ya para en el 2015, como finales del 2014, me encuentro al que era el secretario general de la normal de Tiripetío, el maestro Javier Urtis, que unos meses después ya fue el director y él me invita a participar en una convocatoria para ingresar a la normal de Tiripetío. Pues cosa que me emocionó mucho porque a mí me apasiona la formación de docentes. Y bueno, participé en ese proceso y en marzo del 2015 regresé a la normal, a la normal de Tiripetío. Aunque yo no soy egresada de una normal rural, yo me apasiona el normalismo rural porque todos mis años de servicio estuve en el medio rural. Entonces así fue como llegué a la normal de Tiripetío, Fernando, en el 2015. Mira, qué interesante. Sí, yo también no soy normalista, pero siento mucha pasión al encontrarme con docentes egresados. Bueno, aquí en el estado de Chiapas, en el cual yo vivo, pues tenemos a la normal de Mactumanza, ¿no? Entonces, a las zonas escolares a donde yo trabajo, precisamente viene mucho egresado de esa normal y pues es apasionante escuchar todo lo que ellos comentan, todo lo que ellos viven y más con lo que tú comentas de las escuelas multigrado, porque eso tiene en común también el estado de Chiapas con Michoacán. Esa gran cantidad de escuelas multigrado que tienen sus características especiales y sus grandes carencias, sus grandes necesidades de atención con los cuales deberían, el sistema educativo tendría que tener un especial cuidado, un especial atención hacia todas esas escuelas. Me surge la inquietud de cómo surgió la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Sí, pues fíjate que es una historia también muy apasionante. Yo en los primeros tres años me dediqué a hacer una investigación hermenéutica, hermenéutica, crítica, y donde yo no fui a juzgar lo que ahí pasaba. Yo no fui a ser prejuiciosa. Yo empecé a hacer registros y a observar cómo vivían ahí los chavos, cómo eran los maestros, cómo era la práctica docente, ese edificio central maravilloso que hay en la normal y que tiene toda una historia. Y yo recorría, inclusive ir al comedor donde los chavos comen, comer lo que ellos comen, en los platos que ellos comen. O sea, te hace estar en los zapatos de ellos. Entonces yo me apasioné y empecé a revisar en la literatura que había. Y bueno, la normal de Tiripetío surge en 1922 y es considerada la primer normal de México y América Latina, la primer normal rural, porque aquí en Michoacán se crea, bueno, se crearon primero las normales urbanas. En 1915 se crea la normal urbana federal J. Jesús Romero Flores, que es de donde yo soy egresada. Y en varios estados de la república se crearon las normales urbanas. Bueno, la primera fue en Veracruz en 1887, luego en la Ciudad de México y en las grandes ciudades había las normales urbanas. Entonces, el medio rural estaba completamente abandonado por... No había escuelas, había una gran carencia. Y bueno, había un gran compromiso para los campesinos por haber participado en la revolución. Había como ese compromiso no cumplido. Y bueno, hasta que se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 con José Vasconcelos, empieza a crear esa política y empieza a hacer grandes acciones educativas con grandes dimensiones, que sí fue llevando la educación a todo el país y a todos los estados. Pero estaba todavía en el abandono las escuelas. No había maestros para atender las escuelitas. Había misioneros, que era parte de la escuela rural mexicana, pero no estaban realmente constituidas las escuelas normales. Y los que egresaban de las urbanas, pues, estaban muy preparados para el medio urbano. No estaban capacitados para atender a los niños del medio rural. Porque además, la enseñanza no era una enseñanza que estuviera establecida en un programa y con los libros como es ahora. Era una enseñanza más libre, donde el maestro tenía muchas posibilidades, pero necesitaba tener esa vocación, esa pasión y ese amor por los niños campesinos, por los pobres, por los más necesitados. Entonces, José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, pero también en 1922 se crearon maestros ambulantes. Es lo que te decía, los maestros misioneros. Y ellos eran los que iban al medio rural a organizar a los niños y a organizar la escuela en las casas, en los patios, en los portales. Pero entonces, después de la Revolución Mexicana, pues, siguió la lucha entre conservadores y liberales. Y aquí en Michoacán estaba muy fuerte todavía en esa época. Entonces, había gente, pues, muy recia en la cuestión de la izquierda, de ese liberal. Y ese fue Jesús Romero Flores, que siendo diputado del Congreso, presentó una iniciativa para que se fundaran ya legalmente las escuelas normales rurales aquí en Michoacán. Entonces, se formaron pequeñas como células en Uruapan, en Tacámbaro, en Ciudad Hidalgo, donde había tres o seis jóvenes que se preparaban para ir a las comunidades rurales, pero seguía siendo insuficiente. Entonces, pues, seguía pendiente esa tarea de alfabetizar a las grandes masas del medio rural, ¿no? Y, bueno, inicia esa peregrinación misionera de la civilización, como dice Isidro Castillo, que me gusta mucho cómo cuenta, cómo era la educación rural en México. Y, bueno, en la normal de Tiripetío no se crea ni se funda en Tiripetío. Con esta iniciativa de Jesús Romero Flores, pues, se crean esas escuelas, pero la primera escuela, que después sería la de Tiripetío, se creó en Tacámbaro. Es muy bonito porque cada aniversario de la normal de Tiripetío nos trasladamos a Tacámbaro, a la casa donde se fundó la escuela normal que hoy es Tiripetío. Pero entonces, esa escuela, bueno, tuvieron varias denominaciones las escuelas rurales. Se llamaron primero escuelas agrícolas, luego escuelas regionales campesinas, luego escuelas, hasta finalmente que fueron las escuelas rurales. Pero, bueno, la escuela de Tacámbaro se fundó el 22 de mayo de 1922. También tengo fotos de la escuela, Ger. En esa investigación que hice, pues, hicimos un recorrido muy bonito. Abrimos, logramos que se abriera la escuela con el maestro Raúl Castillo Guido, que era el director de la normal, y un equipo de compañeros que hicimos un fuerte trabajo. Se logró con las autoridades municipales que se abriera la casa y nos permitieron hacer los eventos ahí. Entonces, cuando se crea esta escuela rural en Tacámbaro, fue asediada, fue acosada, fue perseguida, porque resulta que en Tacámbaro estaba la diócesis católica. Entonces, esa lucha entre conservadores y liberales estaba, pero, en todo su apogeo. Y, bueno, no les vendían ni comida. Cuentan que los muchachos salían a comprar comida al mercado y no les vendían. Y desde ahí los estigmatizaron y les decían que esas eran escuelas del diablo. Que ahí se estaban enseñando así como que una ideología que iba a ser para mal. Entonces, duró nada más cinco años en Tacámbaro la escuela. Se le ha llamado por algunos investigadores o gente que escribió antes que yo. Claro, obviamente, ¿no? Le llamaron escuela peregrina, porque después de Tacámbaro se fue a Erongarícuaro, pero había muchas carencias hasta de agua. Entonces, de Erongarícuaro se fue a Huétamo y luego se fue a Citácuaro para finalmente, en 1949, llegar a la ex hacienda de Coapa, que está a un lado de la comunidad de Tiripetío. Entonces, la normal duró hasta mil, llegó ahí hasta 1949. cuarenta y nueve. Entonces, la normal de Tiripetío, esta normal rural surge con el hostigamiento de, pues, de los conservadores y hasta la fecha la normal rural de Tiripetío sigue siendo hostigada. No sé si el gobierno actual sea de conservador, pero sigue siendo hostigada por los muchos de los gobiernos y sigue siendo manoseada. Ahí meten las manos diferentes corrientes políticas con la intención de destruir. Eso es lo que, lo que ha pasado ahí en la normal de Tiripetío. Y bueno, también es muy interesante porque la normal de Tiripetío era de mujeres. de 1949 a 1969 la normal fue de mujeres, fue normal de señoritas, pero en, y los, y los jóvenes que estudiaban para maestros estaban en la huerta que es un, también un casco de hacienda muy bonito que está aquí en Morelia. Y en 1969 llevan a las niñas a Teteles Puebla y a los niños que estudiaban aquí en Morelia en, en, en este internado los trasladan a Tiripetío. en el 69, entonces del 69 a la fecha la normal de Tiripetío es de varones. Puedo comentarte también que hay diferentes, hay 16 normales rurales en el país y bueno, te las voy a mencionar. El quinto Sonora es de hombres y mujeres, Saucillo Chihuahua es de mujeres, Aguilera Durango es de hombres, Cedral en San Luis Potosí es mixta, San Marcos Zacatecas es mixta, en Cañada de Onda en Aguascalientes es de mujeres, en Atequiza, Jalisco que es la más nueva de las rurales es mixta, la de Cherán, Michoacán es mixta que también lo que quedó de la normal de la sección 18 de esas sedes que se cerraron el sindicato no soltó todo quedó es una sede porque eran siete entonces quedó la de Cherán y es la normal indígena de Cherán o intercultural la de Tiripetío que es de hombres la de Tenería en el Estado de México que es de hombres Panotla, Tlaxcala de mujeres Teteles, Puebla de mujeres Amilcingo, Morelos de mujeres Ayotzinapa, Guerrero de hombres Mactumaxá en Chiapas lo sabes es tu estado es mixta y es el Chacán Campeche que es mixta esas son las normales rurales que quedaron fíjate son 16 y en la época de Díaz Ordaz ya no me voy a extender porque es muy grande la historia y bueno la voy a pasar en esa conversación había 38 escuelas normales y las y Cerro Cerro normales las normales han sido las rurales han sido asediadas por los gobiernos tanto federales como algunos estatales que pues las han desaparecido causan conflicto los chavos caen ahí los juegos y las han cerrado aquí en la normal de Tripetillo bueno es tan complicado contarte cómo puedes llegar a trabajar a las 7 o antes de las 7 de la mañana y ya estás rodeado de policías por ahí a las 10 de la mañana ya está el helicóptero bajito de la normal amenazando a los chavos y a mediodía ya hay un conflicto y ya hay quema de patrullas pero no son quemadas por los estudiantes son quemadas por los propios policías para criminalizar a los jóvenes ese es el otro tema la criminalización que se ha hecho de los movimientos estudiantiles que creo que también ese es otro tema que contar pero seguramente tendrá que ser en otro momento cómo ves así así nos va en Tiri pues gracias por todo lo que lo que nos compartes y por darnos un panorama también de lo que de lo que queda hoy de de las escuelas normales como como tú bien decías en esta precisamente en este en esta pregunta prácticamente las las normales son el fruto de de aquellos deseos de justicia social de la revolución mexicana y y como en las últimas décadas como también lo mencionaste se ha ido dando un asedio muy fuerte contra estas escuelas y y en ese sentido va va este eh un planteamiento que que nosotros tenemos eh en el sentido de qué significado tienen hoy las escuelas normales para la educación en México desde tu perspectiva pues mira estando estos seis años ahí en la normal yo pude darme cuenta que tienen un gran significado y podemos decir que tienen un significado social un significado político un significado ético y un significado pedagógico en lo social te puedo comentar que la escuela normal rural es para muchos jóvenes la única opción de estudiar en el nivel superior y que ya que nuestros estudiantes el cien por ciento provienen de de situación económica con muchas carencias del medio rural del medio campesino del medio indígena y bueno cuando yo platicaba con los jóvenes con muchos de varias generaciones decían yo vivo mejor aquí en la escuela que en mi casa yo en mi casa muchas veces como una vez y en la normal tengo asegurado mis tres alimentos con todo y que la normal rural es la que más bajo apoyo económico le dan te puedo decir que la beca alimenticia que le dan ahorita a Tiritpetio es 62 pesos para los tres alimentos 62 pesos por estudiante cuando hay normales que les dan hasta 100 pesos para los tres alimentos y bueno eso es en el ámbito social los chavos dicen que ellos quieren mejorar su situación económica por eso es que se van a estudiar pero muchos también quieren regresar a darles esa enseñanza a los niños del medio rural la mayoría de nuestros alumnos cuando egresan se van al medio rural esa es una característica pues muy importante que tiene esta esta carrera y esta y se forman los chavos o sea se forman con muchas dificultades porque tienen muchas actividades en la normal pero cuando tú los ves como maestros en la escuela primaria no es una cosa hermosa ver cómo se transformó aquel muchacho y yo digo ay si eres el que te vi en el salón yo aquí ya ni te conozco van bien vestidos y van asumiendo su papel de profesores y son hombres que dices no van a llevar material didáctico ay cómo van a ir a dar la clase no 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 te imaginas que curiosos si llevan todos sus materiales hechos con fome y bueno una cosa de verdad sorprendente ahí es cuando yo digo tienen amor a la a la carrera tienen amor a a ir a la comunidad y son muy muy comprometidos bueno eso es en lo social el papel que juega la normal en lo social en lo político bueno es lo que me llama mucho la atención y me llamaba siempre la atención los estudiantes de la normal de Tiripetío o de las normales rurales tienen un eje político que está separado de lo académico de nosotros los maestros y fuera de los programas de nosotros ellos se autoforman a partir de realizar círculos de estudio y ellos revisan pues sus teorías críticas la filosofía el marxismo y ellos se forman políticamente pero de manera autónoma por eso ese es un sentido que tiene la normal la normal rural y bueno también los muchachos o las normales rurales pertenecen a una organización que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México que se funda si no mal me equivoco en 1945 y bueno esta organización surge precisamente este como una idea de defender a los estudiantes pero también en aquella época donde había esa con la internacional comunista tenían cierta cierto vínculo había cierta formación comunista en aquella época y la fomentó mucho el gobierno de Lázaro Cárdenas y dio como resultado que desde esa época hasta la fecha las normales rurales tienen esa organización que les da también la formación política ahorita el como el coordinador o el presidente de la está con las muchachas de Chihuahua pero hace un año estaba la tenianos de Mactumaxá en Chiapas entonces se van rolando y ellos van dirigiendo a las otras normales políticamente entonces tienen ciertos programas por eso es que tienen ese significado político las normales también las normales rurales han formado muchos líderes sociales a partir de esa formación pues yo conozco gente que han sido no sé presidentes diputados o que son muy buenos o eran muy buenos líderes sociales en sus comunidades y bueno también tiene un significado ético te voy a decir por qué porque lo ético es ese derecho que tienen los jóvenes a tener una educación entonces ellos cuando entran a la normal ellos luchan constantemente por el derecho a tener esa educación luchan por que tengan sus becas porque esté a tiempo porque les paguen a tiempo muchas veces los estudiantes están en las calles porque el gobierno no ha pagado su beca alimenticia y muchas veces se han quedado comiendo frijoles o lentejas las tres comidas porque ya no hay ningún proveedor que lleve los alimentos porque hasta seis meses ha estado el gobierno del estado sin que llegue el presupuesto a las normales entonces ahí es donde yo quería poner este asunto de la criminalización que hacen por esa lucha que los jóvenes es hasta por la alimentación también muchas veces ellos hacen una lucha fuerte para conseguir recursos para mejorar sus dormitorios las áreas deportivas recreativas para el aniversario de la normal bueno es una constante negociación negociación con las autoridades para que les den esos recursos que se necesitan para la sobrevivencia en la normal y bueno el otro significado en lo pedagógico pues bueno en donde se forman pedagógicamente los maestros en las normales no es como en otros países que los los maestros se forman en las universidades no en los institutos pedagógicos méxico es uno de los pocos países que todavía conserva a partir de esa lucha porque las escuelas normales no desaparezcan entonces de hecho yo decías yo creo que ningún maestro de ningún nivel tendría que estar dando clases si no tuvo pedagogía tendrá que ir a cursar un diplomado mínimo un curso de pedagogía para poder dar clases y bueno la normal tiene ese sentido pedagógico didáctico donde se enseña ese desarrollo infantil y se enseña el cómo enseñar y cuándo enseñar y el para qué enseñar aunque también te puedo decir lamentablemente que en las últimas reformas educativas de neoliberales que inician también en México y en América Latina en los años ochentas y cómo fue perjudicando la formación docente fue deteriorándola y bueno yo aquí recupero la una de las categorías de mi maestro Luis Bonilla de nuestro maestro que habla del apagón pedagógico global y de esa despedagogización que dada las políticas neoliberales ya se formaron con programas técnico instrumentales entonces desaparece la pedagogía desaparece la teoría y solamente se enseña al maestro a enseñar a partir de un libro y de un programa entonces creo que que si hay un una crisis en la en las normales si hay una crisis en la formación de docentes en el país seguramente más en un estado que en otro por las condiciones políticas sociopolíticas pero bueno esos son los sentidos que yo veo la urgente necesidad de fortalecerlas de transformarlas de redefinir lo que se hace ahí y bueno en beneficio de quien tiene que ser en beneficio social en un beneficio que sea para para el bien común entonces si desde la normal se está formando el maestro que se va a integrar a la sociedad y que va a formar nuevas generaciones y que hoy ya nos dimos cuenta con la pandemia como todo se transformó y como todo cambió porque no habríamos de cambiar los maestros y porque no habrían de cambiar las normales claro gracias querida Isela y y si todo lo que mencionas pues ahí podemos verlo todo lo que maneja Luis Bonilla en el apagón pedagógico yo recuerdo que en el 2016 cuando estaba de secretario de educación Aurelio Nuño mencionaba que cualquiera que tuviera una licenciatura podía ser maestro entonces pues viene muy acorde a todo lo que nos has comentado en estos momentos y también la otra parte que me parece muy significativa que el día de hoy nos los compartas es todas esas luchas que que los jóvenes las jóvenes normalistas tienen y por los cuales muchas veces se les ha juzgado porque porque vemos vemos que salen a las calles a luchar y muchas veces se les critica por ello pero pero no se sabe realmente cuáles son esas necesidades por las cuales ellos han estado luchando ellos y ellas han estado luchando desde sus normales en ese sentido y con acompañando a todo lo que lo que ya hemos venido platicando cuál es el panorama actual de las escuelas normales en las políticas educativas mexicanas desde tu perspectiva antes de contestar esa pregunta fíjate que saliendo de la comunidad de Tiripetío agarras una autopista y casi siempre hay un retén ahí de policías federales y en una ocasión pues me tocó que me pararan a mí y ya me paro y me dice ¿a dónde van? Pues a Morelia y de dónde viene pues de la normal y qué va a hacer allá la normal me dice le dije pues soy maestra en la normal y dice ¡ay no! dijo empezó a querer hablar pero le dije miren no empiece a hablar mal de mis estudiantes porque yo le puedo hablar de puras cosas buenas que ahí suceden y ya me dice está bien maestra yo le creo dice ya retírese no vaya a ser que ahorita les hable a sus estudiantes entonces nos pasan muchas cosas nos pasan ahí en la normal y bueno volviendo a esa pregunta ¿no? ¿cuál es el el panorama actual? pues mira desde mi punto de vista están las normales en una transición curricular ni acaba de morir la reforma neoliberal ni acaba de nacer la escuela nueva mexicana que queremos de la cuarta transformación pero hay cosas buenas mira actualmente yo estoy comisionada junto con otros compañeros de la normal de TIRI en la de GESUM que es la dirección general para la formación de los profesionales de la educación en un diplomado muy interesante para las 16 normales del país fíjate el el diplomado se llama los sujetos de la educación emancipadora estamos ya en la última unidad de cuatro módulos donde han participado 900 estudiantes del séptimo semestre esto es como algo transitorio como algo previo a lo que viene para las normales rurales este diplomado se organizó bueno con la de GESUM con la Universidad Campesina Indígena de Puebla que ellos son prácticamente los que hicieron el diseño y la FECSU o sea se consensó a los chavos de la FECSU para que conocieran de qué se trataba y la importancia que tiene de fortalecer la formación docente entonces justo el día de mañana tengo mi último mi última sesión y bueno no son aulas son caracoles no se va ahí a que el maestro enseña y el alumno aprende no no somos sujetos de aprendizaje y en lugar de reflexionar se le llama caracolear es un paradigma pues completamente distinto al tradicional que hemos llevado y que existe en el sistema educativo y bueno por otro lado también en agosto del 2019 se llevó a cabo un congreso nacional de normales en el país primero fue de las de las normales en general pero también hubo de normales rurales y ese congreso nacional pretende fortalecer y transformar las escuelas las escuelas en el país y bueno ya hay como resolutivos hay líneas estratégicas para transformar pero bueno desafortunadamente con la pandemia se detuvo esperemos que en los próximos meses ya pueda retomarse y que pueda empezar a convocarse a los maestros de las diferentes normales del país para construir el nuevo plan de estudios o el plan de estudios de la escuela nueva mexicana para la formación docente y que bueno yo también espero ser parte porque ya estoy ahí ¿cómo ves? muy hermoso muy hermoso todo lo que nos cuentas y pues creo que también hemos venido a caracolear ¿no? pues muy muy acorde a a los principios de de la pedagogía que que hemos venido siguiendo acorde a a nuestro gran maestro paulo freire que pues todos aprendemos de todos y de todas y y nos construimos juntos ¿no? y qué maravilloso haberte escuchado a mí me gustaría que que esta entrevista no cerrara sin sin escuchar un mensaje tuyo al 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 magisterio a los docentes a los a los y las estudiantes que vies un mensaje para ellos y ellas algunas palabras que que el día de hoy tú quieras comentarles adelante compañero sí claro que sí fíjate quiero comentarte algo que pasó y que es como muy importante que que se conozca el primer plan de estudios de las normales rurales surge en 1926 acuérdate que la normal nace en el 22 y se se llevó a cabo con con programas creados por los propios maestros pero hasta el 1926 se establece un plan de estudios para las normales rurales está yo tengo toda la la literatura de cómo era la organización curricular y todo ¿no? pero ese plan de estudios llegó hasta el 45 ¿y qué pasó en 1945 en las normales? ¿qué pasó del 45 a la fecha? pues se homogeneizan las normales los programas de las rurales a las urbanas entonces el plan de estudios de las urbanas de las rurales es el mismo que el de las rurales cosa que tiene un impacto en la formación y en el trabajo que el maestro hace en la escuela también sabemos que el maestro no quiere estar siempre en el medio rural pero sabemos que el maestro se hace en la práctica y que si sabes ser un buen maestro en el medio rural vas a ser un buen maestro en el medio urbano también entonces los pilares de la escuela rural la escuela normal rural lo que quedó de esa época de de apogeo cuando surge cuando nace son cinco cinco ejes es el político el académico el deportivo el artístico y el cultural esos cinco ejes hoy son lo que queda de la normal rural pero esos cinco ejes no están vinculados con el currículum formal sobreviven porque los chavos es lo que ellos sostienen también esa es la parte política fuerte de los chavos entonces esas actividades en una época bueno yo creo que nunca se le ha dado importancia la educación física la educación artística estarás de acuerdo conmigo y cómo se refleja en los programas de educación básica las pocas horas designadas para para esa parte tan importante para el desarrollo humano sin embargo no hay tampoco presupuesto para esos para esos cinco ejes y hoy se va a luchar para que esos cinco ejes se fortalezcan y las normales rurales se fortalezcan a partir de esos ejes que es como la herencia el legado que dejó aquella escuela gloriosa de las de la época posrevolucionaria antes del del México desarrollista antes del México de la globalización entonces otra particularidad que yo quiero decirles a todos es que los jóvenes de las normales rurales son insumisos y rebeldes por naturaleza eso es para alguien puede decir esa es la debilidad pero para nosotros que estamos ahí es la fortaleza y ellos justo siguen luchando por lo que se crearon las normales por esa justicia social que todavía no hay para todos en este país creo que estás de acuerdo conmigo y bueno qué le quiero decir a qué mensaje les dejo a los docentes bueno ojalá y me escuchen muchos docentes y muchos estudiantes y que les llegue pues no les resuene para que podamos pues igual no se comparta todo pero igual creo que podamos coincidir en muchas cosas ¿no? entonces desde desde mi experiencia desde mi formación y mi opinión yo diría que que la sociedad actual los niños las niñas los jóvenes están esperando un maestro mejor la sociedad actual necesita un maestro mejor formado la invitación es a eso a que tanto estudiantes aspirantes y los que ya van a ingresar de las normales se preocupen se ocupen en su formación tenemos una sociedad compleja un momento muy difícil en el mundo que requiere de prácticas pedagógicas emergentes creo yo les diría a los maestros que debemos de cambiar de paradigma de ese paradigma en el que hemos sustentado esa práctica y esa experiencia que lejos de transformar las condiciones nada más reproducimos la cultura ¿no? reproducimos el propio sistema económico entonces yo los invitaría a revisar ese paradigma crítico que forma sujetos éticos que forma sujetos innovadores sujetos críticos sujetos pedagógicos que recuperemos esa pedagogía que es la esencia y el pilar de la formación del maestro para formar esas nuevas generaciones que esta sociedad también ya requiere requiere otro ser humano requiere un ser humano pues muy muy completo ante una sociedad tan compleja ¿no? y bueno que también yo invitaría a que pensemos y repensemos que este paradigma tecnológico que se ha impuesto dado la pandemia que vivimos en el mundo y que esa escuela en casa no puede ser el modelo educativo que prevalezca en los próximos años creo que requerimos hacer uso de las tecnologías estoy completamente de acuerdo esto nos ha permitido estar reunidos hoy aquí de esta manera nos ha permitido reunirnos con colegas de otros países en momentos rapidísimos y con bajo costo o sea ha sido muy bueno pero es solamente una herramienta para el proceso enseñanza-aprendizaje no puede ser lo sustantivo de la práctica docente creo que debemos recuperar esos fundamentos pedagógicos y buscar esa epistemología que nos permita recuperarnos como sujetos como personas y que nos permita transformar la situación educativa en el país yo creo que si hay políticas educativas equivocadas tendientes a o comprometidas a la globalización económica pero también habemos mucha gente muchas maestros y maestras comprometidos comprometidos y amamos lo que hacemos y amamos la vida y amamos a los niños y somos los únicos responsables muchas veces de lo que sucede en la escuela y bueno a los futuros educadores porque creo que el maestro debe convertirse el maestro no puede seguir siendo ese maestro que enseña sino tiene que ser ese sujeto que educa que forma aquel maestro que no que reproduce sino que crea ese diálogo como dice Freire ese diálogo entre el entre el maestro y el alumno y bueno yo les digo a los educadores futuros y a los recién egresados a los jóvenes a mis ex alumnos a mis alumnos que la sociedad espera docentes comprometidos con la comunidad que sean capaces de revalorizar la vida rural o la vida urbana donde les toque estar recuperar los saberes locales y los saberes ancestrales que hagan los modos de una vida buena y de una vida digna debemos recuperar el buen trato con la naturaleza que construya de manera conectiva proyectos con la comunidad para mejorar las condiciones de las escuelas de los niños de las niñas y de la propia comunidad recuperar aquel maestro aquel líder social comprometido con el desarrollo social y bueno creo que debemos y ocupamos urgentemente reivindicar las escuelas normales con nuestras prácticas y nuestras acciones debemos reivindicar esa profesión docente que fue también pisoteada por el sistema neoliberal y que nos ninguneó y que nos hizo sentirnos culpables del fracaso educativo que en realidad pues yo no creo que haya un fracaso educativo hay condiciones distintas y con contextos distintos que no permiten que todos seamos homogéneos no puede homogeneizarse la educación y reivindicar esa hermosa profesión y creo Fer Bonilla Luz Palomino y a todos los que nos estén escuchando en esta tarde que hoy son tiempos de esperanza de esperanza por un mundo mejor y yo soy parte de ese compromiso igual que tú y que muchos que estamos en estos procesos Fer y pues agradecerte esta charla este caracoleo que nos aventamos esta tarde gracias a ti por esta hermosa tarde por estas palabras estas reflexiones y sin duda alguna ha quedado bastante clara que para entender a las escuelas normales rurales es importante comprender su nacimiento como surgieron y esa justicia social de la que hoy tanto nos has hablado tiene que seguir existiendo tenemos que seguir luchando por ella en cada una de nuestras de nuestras acciones y pues qué importante ha sido el día de hoy hacer ese recorrido haber mencionado todas esas 16 escuelas normales que hoy tú nombraste y pues esa es la intención de estos encuentros que podamos seguir acercándonos a todas estas a todas estas instituciones y poder reconsiderar y resignificar en estos tiempos todo lo que lo que lo llevó a surgir en ese tiempo posrevolucionario pues gracias Isela por compartir con nosotros y con nosotras tu tiempo y tus reflexiones y a todos los y las que nos ven a través del canal del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación muchas gracias hasta la próxima gracias Isela abrazos abrazos Isela